La guaireña de aquel tiempo conocía perfectamente las andanzas de esta joven que en su afán de prodigar el bien a los más desprotegidos no dudaba por un instante para despojarse de su pertenencia personal, ayudando de esa forma a los más humildes y necesitados. Así que con las horas libres se dedicaba a visitar a las personas más.